Y por todo esto visual es algo más profundo que lo que se va a expresar En su casa y su favor es la que me alimenta La que día a día con las mañanas me despierta La que me hace un imán Quiera traer la bendición y me llena de sombras Es algo maravilloso, por eso es que me gozo La vida yo la vivo junto a todo poder Eso que me da sabiduría, profunda felicidad Que no hay nada en este mundo que me pueda impresionar Lo que es su presencia, la que me enamora La que día a día con ansiedad me añora Es mi necesidad en que quiero andar El cual de cada día que me viene a sustentar Se acaba el tiempo Por eso abre tu corazón al Señor ¡Abre el corazón para el Señor Jesucristo! ¡No, no, 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 no Dejaré de ver la televisión No faz jamás ser que uno ¡No, no, 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 no! ¡Escucha! Desde mi hijo enamorado Y aquel que me ha llamado Se llama Jesucristo Quien se borró mi pecado Él no me ha condenado Al contrario Con su sangre me ha limpiado Jesús es arraquilloso que transforma y que liberta Él no maltrata, no te ofendes ni tres veces No pensiona, no envidia ni golpea Él es un campañero que solo tuvieras desea un tío Y toca la respuesta, a ver tu corazón Para que experimentes en tu vida Esas son, de verdad felicidades que solo él te puede dar Si lo buscas, mi hermano, condena que te herida Si le hablas, se te escucha, si le paces el silencio Hay el corazón vacío, hoy llena con tu presencia Él es la plenitud, de gracia y de amor Lo que el ser humano necesita en su interior Dame tu corazón al Señor Déjame ver televisión No me estás más el viento, por favor Dame tu corazón al Señor Déjame ver televisión No me estás más el viento, por favor Los tiempos que vivimos No están para perderlos Hay que buscarle al Señor Y entregarle todo de nuestra vida Nuestra familia, nuestros hijos Que Él sea el que gobierne Nuestros hogares Nuestros trabajos Nuestras compañías La gloria de Dios Te lo dije Esta ha sido mi participación Pero quiero decir algo Pero déjenme decir algo Déjenme decir algo Estas canciones que les estoy cantando ahorita Dios me las ha regalado Y son del nuevo disco Aquí dice Sabiduría y Flow Sabiduría y Flow es el nuevo álbum Que viene de su servidor Josué Conquistador Con mucha humildad Y quiero en esta oportunidad Entregarle a Dios la primicia Primeramente y después para que ustedes se gocen Así es de que vamos a seguir gozándonos Con este siguiente tema Que se titula Él viene ¿Cuándo saben que Cristo viene? Entonces nos vamos con esto que dice Él viene ¡Aplausos de alabanza! ¡Bes! 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 Solo es el mensaje que Jesús está en las puertas Me entre escalofríos y se me quitan los pelos No porque tenga miedo Ni porque me vuelve mal Si no porque me escucho Que se vuelven en el mal Y sería lamentable Que te quedes en el viaje Ya que después de esto No existe otro pasaje Que te lleve a volar A la mansión eterna Ya que Dios ha elegido Para todo aquel que venza Solo te quedas Y triste te sentirás Porque tu conciencia A ti te torpe